¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, porque a continuación les voy a presentar una lista de MMORPGs con un combate manual. Con esto me refiero a un combate donde se necesita apuntar hacia la dirección que quieren atacar, o sea, un combate más activo. Bueno, es solo una lista, no es un top. Espero que les guste y si me faltó uno, por favor lo dejan en los comentarios. Bueno gamers, acuérdense de suscribirse a esta comunidad de gamers, disfrútenlo y no tengan lag. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Over 7 years of award-winning adventures. Inspired by the game that started it all. Forge your ultimate hero from 13 unique classes. Encounter devious traps and complex puzzles. Venture through ancient tours, underground realms, and forgotten lands. Come face to face with deadly creatures and fight beside your fellow heroes. Find the adventurer inside you.